Hola, ¿qué tal? Soy Don Franco y hoy les traigo un nuevo libro, una novela increíble, una obra de arte que ustedes no se imaginan. Es la siguiente. La Divina Comedia por Dante Alighieri. Como ustedes sabrán, este es un libro muy famoso del año aproximadamente 1300, 1325 por ahí, escrita por el poeta italiano florentino Dante Alighieri, un hombre teólogo, creyente, un literario muy famoso, una persona pero increíble. Y según muchos autores, muchos autores famosos latinoamericanos han dicho que la Divina Comedia es, si no es el primero, el top 3 de las obras literarias más grandes hechas por el ser humano. Y después de haberla leído y haberme demorado aproximadamente unos 2 a 3 meses en leerla, comprenderla, analizarla, resumirla y en poder hacer este video y compararla con todo el montón de libros que he leído en varios años, puedo llegar a la conclusión de que sí, efectivamente está en el top 3. Para mí personalmente es la mejor obra literaria que he leído. A pesar de yo ser agnóstico, incluso llega un punto en que te puedes llegar a plantear si es que de verdad existe Dios y si es cristiano, ya que te vende tan bien todo que es... No tengo palabras para explicarlo. Mi capacidad cerebral, intelectual, cultural, no es lo suficientemente grande, por así decirlo, para poder describir esto y para poder categorizarlo ni criticarlo. Es por esto que solamente me voy a dedicar a hacer un resumen y un pequeño análisis para que ustedes, en vez de tener que leerse los resúmenes, puede ser un poco aburrido y tampoco tener que leerse el texto original ya que está escrito en un italiano muy antiguo que luego, bueno, la traducción en este caso es en castellano, pero aún así, al ser antiguo, es como leer otro guión y es muy difícil. Es por esto que vamos a empezar. Primero que nada, la Divina Comedia se trata... Vamos a hacer ahora el pequeño resumen de la sinopsis y luego vamos a hacer el resumen ya global. La crítica, obviamente, si fuera uno lo peor y diez lo máximo, estamos claros que esto está en un once. Si es que era un doce, un veinte, porque es algo que... Para mí, una obra de arte es cuando lees algo o ves una obra, una pintura y tú sabes que en tu capacidad y en tus cien años que podrías vivir jamás podrías llegar a hacer algo igual o a que se te ocurriera una idea parecida. En este caso a mí me pasó esto con la Divina Comedia. Aunque yo viviera mil años, se me ocurriría hacer una historia como la que hizo Dante. Aunque es el camino del héroe, por así decirlo, está tan bien hecha, está tan condensada y resumida, tantas metáforas que es increíble. Bien. Entonces vamos a empezar. Trata de Dante Ligueri, que vivía en Florencia en el año 1300, al principio del año 1300, y que estaba en su mediana edad, o sea, sus 40, 30 años, y cuando era joven, estamos hablando 20 por ahí, desde que nació, fue una persona creyente, que vivía en Florencia, que era una ciudad de Italia, que estaba muy bien constituida, tenía buenos valores morales, cristianos, era un lugar afable para poder vivir. Y este hombre cuando joven siguió todo eso, seguía la fe, las enseñanzas, la cultura, todo, el estudio. Sin embargo, cuando cumplió, no voy a entrar en detalle, pero llega un punto en que Dante se pierde de ese buen camino, y por ende cae, y se va a los siete pecados capitales, si bien no los cumple todos, aparte de corromperse como ser humano, y corromperse, y dejar de seguir al pie de la letra las morales cristianas, católicas de esa época, la ciudad llamada Florencia, donde él vivía, le ocurre lo mismo. Bien, hay como un descenso, un declive moral, cultural, social, en fin. Entonces, de repente, Dante, que se encuentra en una selva basura, es visitado por Virgilio, antes de él, de que Dante sucumbiera a la tentación, a los pecados, y finalmente, cuando muriera, se iría al infierno. Entonces, llega Virgilio, un poeta famoso, que escribió la Neida, ¿cierto? Nosotros sabemos que la Neida es aquel libro que narra las aventuras de Neas, ¿cierto? Desde la caída de Troya, hasta cuando crea y funda el Imperio Romano, del cual todos nosotros somos, o la gran parte del mundo, es descendiente, sobre todo los europeos, ¿cierto? De Italia, Roma, Italia, en fin. En este caso, para Dante, es su autor preferido, por algo parece, y simboliza la razón, ¿bien? El pensamiento, la lógica. Virgilio lo va a auxiliar, y lo saca de esa selva oscura, que en este caso serían los pecados, ¿cierto? El mal camino, y lo encamina mediante un viaje al infierno, al purgatorio, y al paraíso o al cielo, como tú lo quieras llamar. Por lo cual, la Divina Comedia se divide en tres grandes, se divide en tres grandes, subtextos, por así decirlo, ¿bien? Tenemos el infierno, el purgatorio, y el paraíso. Virgilio fue enviado por Beatriz, quien junto a Raquel, y junto a Lucía, que simboliza la gracia, la contemplación, y la fe, que son como las, aquellas características máximas, que tiene la iglesia, dice el creyente cristiano católico, Dante, cuando era joven, fue socorrido, por estas tres mujeres, para poder encaminar, enmendar su camino, rectificarlo, y poder llegar al cielo, o por último, poder llegar al purgatorio, ser purgado, ¿cierto? Pagar sus culpas, y luego subir al cielo, para estar con Dios. Entonces, este es el resumen, y Dios, le dice a Dante, o bueno, los ángeles, ¿cierto? La divinidad, de que cuando, una vez que él, pase por todo ese camino, por toda esa odisea, por así decirlo, que visite el infierno, el purgatorio, y el cielo, él deberá escribir, y dárselo a conocer al mundo. ¿Bien? Casi, como cuando Dios le hablaba a Moisés, a Noé, a todos, bueno, los que se han leyido la Biblia, o conocen un poco, me entienden, ¿cierto? Que había muchos seres humanos, que escribían la propia palabra de Dios. ¿Bien? con el Pentateuco, la Torá, etc. En este caso, Dante asume un rol protagónico, de héroe, y escribe este libro. ¿Bien? Por eso, el mismo autor, es el protagonista. Ese sería, a grandes rasgos. Ahora vamos a empezar, el resumen completo. Me van a disculpar, pero no voy a poder ver la cámara, ya que voy a estar leyendo, porque tengo un resumen aquí, en los cantos. La Divina Comedia, por Dante, en el infierno. El infierno consta de 34 cantos, el purgatorio de 33, y el cielo, paraíso, también de 33. Entonces, yo voy a ir leyendo canto por canto, el resumen y el análisis que yo hice. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Probablemente, el video quede muy largo, y por tanto, lo diría en tres secciones. El infierno, el purgatorio, y el paraíso o cielo. Vamos a empezar con el primero. Canto número uno. Dante se encuentra, a mitad de su vida, en una selva oscura, que es la vida no religiosa, triste por haber llegado ahí, y sin saber cómo, sin saber en qué momento se desvió. Sin embargo, está por salir de ahí. Ha cruzado toda la selva, y llega a los pies de la montaña soleada. La montaña soleada, significa el camino recto a Dios, o enmendar sus errores. Sin embargo, él no sabe cómo llegó ahí. No sabe cómo llegó a ese mal camino. No se especifica. Tampoco llega a eso, porque si se pusiera a especificar, daría para un libro muy largo. Cuando está por subir, aparece una onza, que si bien es incierta, no se sabe el día de hoy, qué es lo que significa, qué animal significa. Algunos estudiosos, y personas mucho más inteligentes, mucho más cultas que yo, han llegado a la conclusión de que es una especie de puma, un puma, un lince, un leopardo, un guepardo, algo así, y simboliza la lujuria, bien, el deseo sexual, carnal, que el propio Dante sintió, y que también sentía Florencia, el lugar donde él vivía, que para él era casi como una patria. Se encuentra también con un león, que en este caso podría simbolizar el Imperio Romano, Italia, el poder, ¿cierto? y en este caso también simboliza la soberbia, el ser altanero, el que es superior a Dios, ¿bien? Y finalmente aparece una loda, que simboliza el hambre, el pecado, la avaricia, la envidia, las ganas de hacerle daño al otro, y al hacerle daño, querer hacer más daño, ¿cierto? Y estos animales lo quieren atacar. Bien, significa, como lo acabo de decir, pecados, adicciones, problemas, y lo quieren atacar y lo, de alguna manera, lo empujan a devolverse a la selva oscura, ¿bien? Entonces, estos tres animales que simbolizan lo que les acabo de decir, es como la abstinencia, el dejar las drogas, ¿cierto? Aquellos que han probado el alcohol, el cigarro, la marihuana, saben que después cuando lo consumen durante mucho tiempo y lo intentan dejar, se siente una crisis de abstinencia de ganas de volver. Esto sentía Dante, y por eso estaba por volver a la selva oscura. Pero cuando está retrocediendo a duras penas, aparece Virgilio, que simboliza la razón, auxiliarlo. Dante le pide ayuda y éste se la concede, diciendo que lo llevará por infierno y purgatorio y que al cielo irá con otra persona, pues él no es digno de ir ahí, porque Virgilio se encuentra en el infierno, ahí es donde él pertenece. Luego voy a explicar por qué. Dante, al descubrir que es Virgilio, reconoce que es Virgilio, se da cuenta que es su máximo admirador, lo admira, lo admira, perdón, lo adula, pero sin intereses negativos, Virgilio dice que algún día llegará un perro, un lebrel, cierto, estos perros de casa, que asesinará a la loba enviada por Satán y éste traerá paz a Italia. Bien, esto se puede interpretar como una profecía, ya que está llena de profecías aquí, en este libro. Luego Virgilio invita a Dante a acompañarlo, Dante acepta y lo sigue caminando. Bien, entonces, ese es el canto uno, vamos a pasar al canto número dos. El día terminaba y llegaba la noche, Dante se compara con el padre Silvio, quien fue al cielo en cuerpo y alma. Él se compara, Dante se compara con él y se encuentra indigno de hacer lo mismo. Se encuentra poca cosa, que no tiene mérito. Sin embargo, Virgilio le cuenta a Dante que Beatriz, Lucía y Raquel, tres mujeres de divinidades que viven en el cielo, al ver a Dante tan creyente y luego salido del camino y sufriendo, desean ayudarlo a volver al buen camino, pues antes era un férreo cristiano. Entonces Beatriz le pidió ayuda a Virgilio, quien al tío aceptó. Beatriz llora por Dante y Virgilio rápidamente volvió a Dante a la montaña a los pies para socorrerlo de ahí. Dante al escuchar esto refuerza su valor y valentía y feliz y renovado acepta su viaje. Cabe destacar que estamos en la época de 1300, ¿cierto? 1317, 1303, por ahí, porque este libro se demoró varios años en escribirse. Entonces ahí está un... digamos que la gente se comportaba muy distinta a como nos comportamos ahora. ¿Bien? Dante agradece a Virgilio, a Patriz y a Dios. Luego los dos siguen caminando por un camino silvestre. Canto número 3. Dante y Virgilio llegan a una puerta para bajar al infierno donde advierte no tener esperanza y donde también se adura y se adula y se admira a Dios. Está escrito a los pies de la puerta. Virgilio anima a Dante que el cual está asustado pues se escuchan llantos, gritos y maldiciones. Llegan a un lugar donde están aquellos que no tuvieron gloria ni fama como nosotros, como yo, como tú, como cualquier ser humano común y corriente que trabaja, ¿cierto? Y su vida pasa desapercibida, esté vivo, esté muerto. Personas comunes y corrientes quienes no destacan en vida, quien se comparan con gusanos. Dios está enojado con ellos y ni el cielo ni el infierno los quiere. Dante tiene mucho miedo y llora al ver almas llenas de sangre, sucias y desnudas. Aquí se enfatiza mucho en el infierno que casi todas las almas están desnudas ya que simboliza la vergüenza, ¿bien? Se encuentra con el río Akerón. Llega Caronte, ¿cierto? El parquero para transportarlos a la orilla. Caronte reta a Dante por ser muy lento y inactual. Queda como pasmado, ¿cierto? Y dedicarse a observar. Igual se entiende la posición de Dante ya que está viendo algo que nunca pensaría que podría ser así. Virgilio lo calma a Akeronte, ¿cierto? Los tres viajan por el río. Caronte golpea las almas insolentes que se cruzan en su barcaza. Akeronte es un viejo que siempre está enojado. Se especifica que siempre está Uraño. Llegan todas las almas a las cuales Dios les tiene ir. Aparece un relámpago rojo muy fuerte. Bueno, la luz es roca, ¿cierto? Pero el túnel es muy fuerte y Dante se desmaya. Canto número 4. Dante despierta debido a otro tronco. De las mismas características, se levanta e intenta ver en qué lugar está. Virgilio, con extraños semblantes, le dice que están en la otra orilla. Dante reprocha a Virgilio, ya que, según él, Virgilio tiene miedo. Pero Virgilio le dice que no es miedo, sino que es lástima por los condenados al infierno, entre ellos el mismo, ¿cierto? Porque hay algunos condenados que luego Dante incluso llega a empatizar con ellos y los llega a entender. sigamos. Virgilio le dice a Dante que en este lugar están las almas de quienes no se bautizan, no se bautizaron, por lo que hay gente buena y mala, hay de todo. aquí efectivamente se encuentra Virgilio, ya que él era previo a Jesús, así como muchas otras personas como Homero, poetas griegos, ¿cierto? Los cuales no alcanzaron a vivir la llegada de Cristo, por lo cual nunca se bautizaron ni tampoco eran judíos y por tanto están en el infierno. Pero están en un infierno donde no sufren, no se les castiga, simplemente como que están contemplando, simplemente están ahí por toda su vida. Bien, entonces tenemos estamos donde en el estamos en la tierra, la selva oscura, de la selva oscura se va a Jerusalén, Jerusalén hacia abajo, esto no aparece en el libro pero algunos personas, algunos sabios lo dicen, se baja y están aquellos que estamos nosotros, ¿cierto? Las almas es como en la especie de limbo, son aquellos que no fueron ni buenos ni malos, aquellos que pasaron desapercibidos. Se va por el río y se llega a donde están aquellos que no se bautizaron, ¿bien? Ahí nos encontramos. Ahí pertenece Virgilio, puesto que él nació antes de que naciera Cristo. Ellos no sufren castigo, solo viven con pena, sin esperanza y sin dolor. Dante Triste pregunta si alguien ha salido de aquí alguna vez, del infierno. Virgilio le dice que sí. Todos los héroes del Antiguo Testamento, ¿cierto? Antes de que Jesucristo llegara, Moisés, Noé, Abraham, David, Abel, etc. Fueron tomados, ¿cierto? Por Dios, porque no se habían bautizado, pero aún así los elevó al cielo. Se encuentran luego con Homero, Horacio, Ovidio y Lucano. Estos los saludan y lo incorporan a su círculo de inteligentes. También se encuentra Demócrito, Anexágoras, Tales, Diógenes, Empédocles, Heráclito, Zenón, Dios Corídez, Orfeo, Tulio, Livio, Séneca, Cornelia, Lucrecia, Julia, Marcia, Saladino y Platón. Luego los seis van a un castillo con siete murallas, ¿bien? Que podría resaltar los siete pecados capitales. No se sabe. Luego, en el centro de este se encuentran con Aristóteles, Sócrates, Séneca, Euclides, Ptolomeo, Hipócrates, Galeno, Latino, Aviceno, Fantasilea, Camila, Bruto, Averroes, Eneas, Héctor, Electra, César. Bien, se encuentran con prácticamente toda la gran mitología griega, ¿cierto? Canto número cinco. Dante y Virgilio bajan al segundo círculo donde está Minos, ¿cierto? Quien escucha las almas conoce su vida y luego las juzga y las redirige al lugar del infierno al que pertenecen según el pecado capital, ¿cierto? Minos le dice que en el infierno lo pasará mal, se lo dice Dante. Virgilio le dice que es mentira. Siguen caminando y llegan a un lugar invernal donde hace frío y hay un viento negro y fuerte donde se castiga a los lujuriosos. O sea, las personas que son aristas al sexo son muy promiscuas o propensas a ella. Ahí se identifica Semiramis, Guido, Cleopatra, Helena de Troya, París, etc. El viento las sacude a todos lados. O sea, el viento es tan fuerte que los mueve de un lado a otro a esas almas. Dante Triste encuentra una pareja de enamorados que eran lujuriosos, ¿cierto? Pues siendo familia, familia política, eso sí, tienen relaciones sexuales. Ambos fueron asesinados. Esto es Francesca, ¿cierto? Y su cuñado. Ambos fueron asesinados por su esposo. Pero tan fuerte es su amor que siguen juntos en el infierno. Dante se desmaya por la pena que siente por ellos. ¿Bien? Básicamente son condenados al infierno por conocerse demasiado tarde y por pecar. ¿Bien? Ya que también se destaca de fuentes externas que el esposo quien mató a Francesca y a su cuñado a su hermano era una persona muy mala. ¿Bien? Canto número 6 Dante despierta y sigue el camino con Virgilio. Se encuentran a un perro de tres cabezas, ¿cierto? El Cerbero con ojos rojos, una barba negra y miles de dientes. Virgilio le lanza tierra en la boca y el furioso perro se amansa, o sea, deja de volverse tan agresivo. Se sigue el camino y se encuentra un lugar lleno de granizo, lluvia y nieve, el suelo lleno de barro. Ahí están los golosos, los pecadores de la gula. O sea, aquellas personas que son muy buenas para comer en exceso, que comen como animales. Dante se encuentra a Siaco, un amigo de Florencia, quien ahora se revuelca en el fango como un animal por comer como uno. ¿Bien? Sin razón. Más que nada lo están juzgando por ser una persona que no es capaz de poner la razón por sobre los sentimientos. Siaco le dice profecías de Italia, habla de envidia, soberbia y avaricia, los tres animales anteriores. Luego le dice que hay más italianos en el infierno. Le pide a Dante que le recuerde en la tierra. Dante pregunta a Virgilio sobre el juicio final. Este le dice que los buenos serán felices y los malos que están en el infierno sufrirán mucho más. Siguieron el camino y se encontraron al malvado Pluto que ustedes saben que la mitología simboliza una especie de hádice. ¿Cierto? Canto número 7. Pluto le incita miedo a Dante hablando en latín en favor de Satán. Sin embargo, Virgilio dice que nada es más fuerte y superior a Dios ya que Dios creó a Satán, a Lucifer. Y que si él quiere que Dante recorra el infierno, Dante lo hará y nada le va a pasar. Luego bajan a la cuarta fosa, la de los avaros. Estas almas deben cargar y hacer rodar piedras gigantes en su pecho. Vienen la piedra aquí. Hay gente normal, personas como uno y cardenales, obispos, etc. También Dante critica mucho a las personas de la iglesia que están corruptos. Luego siguen el camino y llegan al río Estigia, el segundo río del infierno, donde yacen los iracuntos, quienes embriagados o embarrados también, pelean y se muerden entre ellos como animales. Cabe destacar que el pantano hierro está hirviendo. Están los avaros y aquellos que gastan demasiado sin tener prudencia. Ambos chocan con las piedras. Aquí podemos tener en cuenta que se sigue el ideal aristotélico que es que todo lo correcto está en el medio, la prudencia está en el centro. No hay que comer con un animal ni tampoco ser bulímico o anoréxico. Eso cabe destacar muy bien. Virgilio le explica que fortuna no es una palabra sino una entidad creada por Dios para repartir y hacer variar los bienes terrenales, el dinero. Que el dinero no se reparte así como así sino que Dios creó a la entidad llamada fortuna y que esta entidad se encarga de distribuir el dinero y hacerlo cambiar de persona a persona. Bien. En el fondo del pantano en el cual se encuentran los violentos, los iracundos están los pasivos, bien, los temerosos, los vergonzosos, los tímidos, el contrario de los iracundos como acabo de decir anteriormente. Luego siguen caminando y llegan al pie de una torre. Dios juzga a los extremos, cabe destacar. Canto número 8. Dante y Virgilio divisan luces en la torre que se comunican. Luego llega Felgías, un nuevo barquero quien insulta a Dante y Virgilio lo corrige a este barquero. Se suben a la barcaza, navegan por un barro rojo y se acerca un alma conocida por Dante quien se le arroja al cuello a Dante y lo bendice. Dante enojado, furioso, pide que se le castigue, le pide a Dios que lo castigue. El alma se suelta de Dante y es devorada por otras almas del barro. O sea, se lo pone. Llegan a la ciudad de Dite, una ciudad que se encuentra y que divide el alto infierno con el bajo infierno. Hasta el momento hemos visto aquellas personas que han pecado pero por incontinencia, o sea, no pueden controlar sus sentimientos, sin embargo, no son malas del todo. Son personas que no se pueden controlar, que tienen los sentimientos por sobre la razón o los deseos. La ciudad de Dite es toda roja, con mezquitas, ojo, esos de los musulmanes. Las almas se enojan con Dante, las almas, ¿cierto? Las almas y demonios que viven en la ciudad de Dite, pues está vivo y está en el infierno. O sea, son celosos, no les gusta compartir su conocimiento, ¿cierto? su lugar donde viven. Virgilio habla con las almas para que las dejen entrar en la ciudad. Estas lo prohíben y Virgilio enfurecido dice que Dios los ayudará. O sea, las almas soberbias, engreídas, hacen caso omiso al deseo de Dios. Virgilio se enoja, ¿cierto? Canto número 9. Virgilio está molesto, pues aún no llega la ayuda de Dios, se ha demorado bastante. Dante le pregunta si es común hacer viajes al infierno. Virgilio le responde que este es su segundo viaje completo en el infierno y que el primero fue debido a las órdenes de Eriton, una bruja, la cual fue a recoger un alma y al lugar más bajo del infierno, ¿bien? Donde está Satana. Y mandó obviamente a Virgilio. Por lo cual Virgilio conoce a la perfección el infierno, o al menos conoce el camino para poder llegar hasta el fondo. Luego Dante ve a tres medusas que son eríneas, ¿cierto? En la cima de la ciudad de Edite, llamadas Migera, Aleto y Tésfone. Estas se rasguñan el pecho, se sacan sangre y quieren convertir en piedra a Dante y a Virgilio. Virgilio prohíbe a Dante mirarlas. Le tapa la cara con las manos. Luego llega un enviado de Dios, ¿cierto? Con un viento fuertísimo. El mensajero reta a los demonios. Un mensajero enviado por Dios. Abre la puerta y se va. Ambos entran a la ciudad. También se especifica que el mensajero es increíblemente grande y que es indiferente. O sea, no mira a Dante ni mira a Virgilio. Hace su trabajo y luego se va. Dante observa la ciudad y ve que está lleno de tumbas y lápidas con muchos con suspiros y las lápidas están abiertas, obviamente. Son tumbas y lápidas abiertas. Una ciudad llena de tumbas abiertas y con las almas o los muertos adentro. Virgilio le dice que ahí están los que creían y pertenecían a sectas. Bien. Sectas que en este caso pueden ser malformaciones o malinterpretaciones del judaísmo, del cristianismo, del catolicismo, de lo que tú quieras imaginarte. Bien. Canto número 10. Dante pregunta a Virgilio si podrá hablar con las almas de las tumbas. Virgilio le dice que pronto lo sabrá. Alguien le habló a Dante y este asustado se acerca a Virgilio quien lo empuja al alma. O sea, le dice ¿no querías la respuesta? Te empujo para que hables con el alma. Resulta ser Farinata, un italiano enemigo de la familia de Dante quien exilió a su familia en varias ocasiones. Luego, otra arma le pregunta a Dante por su hijo. Dante no responde pues está pensativo y el alma triste cae a su tumba pensando que su hijo había muerto. Farinata está triste pues odian a su familia en Italia debido a las guerras que él hizo. Sin embargo, Farinata dice que no solamente su familia provocó las guerras sino que otras familias también. Dante entiende esto y se reconcilia con Farinata luego dice que le diga a la otra arma que su hijo está vivo pues con Virgilio perdón, vuelve con Virgilio triste por lo que acaba de descubrir. Virgilio lo conforta diciéndole que es un viaje para crecer como persona. ¿Por qué está triste Dante? Porque se entera de que a Farinata la persona a la cual tanto odió y a la cual tanto jugan actualmente los italianos los florentinos no tiene completamente la culpa en las guerras que provocó sino que hay otras familias que también se portaron mal. En las tumbas en la ciudad de Dite también está Federico II y el cardenal. Hay gente importante. Canto número 11 Ambos siguen bajando y llegan a un lugar putrefactamente hediondo. Virgilio le explica a Dante que en los círculos inferiores están los fraudulentos traicioneros aquellos que causan injurias bien los violentos enumera y los ordena según su pecado y característica se puede ser violento matando gente suicidándose o insultando a Dios o ir en contra de la naturaleza divina como la homosexualidad. El fraude es estafar a alguien en el cual se confía ser hipócrita adulador etc. Y en la traición están y la traición está en el lugar más abajo del infierno por romper la confianza el vínculo del amor. Dante comprende pero tiene dudas debido al orden e importancia entre pecado y pecado. Virgilio contesta con libros y premisas filosóficas y algunas interpretaciones de la Biblia. Bien o sea básicamente en el canto número 11 Virgilio le explica cómo está ordenado el infierno. Canto número 12 Dante y Virgilio llegan a la cima de un barranco montañoso se encuentran con el minotauro de Creta quien al verlo se muerde se muerde el cuerpo por la ira que siente. Bien o sea ya pasan por los iracundos luego por los fraudulentos y luego por los traicioneros. Virgilio insulta al animal y ambos dos bajan luego se encontraron con tres centauros Neso Quirón y Folo Virgilio les explica el viaje que tiene con Dante y estos los escoltan pues son los guardianes de ese círculo el círculo de los violentos Neso los escoltan y lleva a Dante en su espalda Dante ve un río de sangre hirviendo y a personas sumergidas en él a distintas profundidades el centauro dice que en el río están las personas que mataron e hicieron guerras como Alejandro Dionisio de Sicilia Asdino Opiso Atila Pirro Sexto Rinier de Corneto y Rinier Paso luego salen de ahí canto número 3 Neso se va y Dante y Virgilio llegan a un bosque feo y frondoso lleno de espinas donde las artías que son mitad mujer y mitad pájaro hacen sus nidos y rompen estos arbustos Dante rompe una rama y le responde un alma quien es el arbusto Dios lo transformó en vegetales por haberse suicidado por renegar de la vida humana no tienen salido no tienen salvia sino sangre Dante y Virgilio piden perdón al alma y esta explica que es un consejero de una gran persona pero producto de la envidia e infamia de sus contemporáneos cierto este por miedo se suicidó Dante muy triste no quiere hablar más con él sin embargo Virgilio le pregunta cómo llegó ahí este habla de Minos y de su castigo luego dos almas aparecen corriendo mientras rompen todas las ramas o sea matan o hacen sufrir muchas otras almas todo lleno de sangre atrás de las dos almas viene una jauría de perros quienes destrozan al que iba último ya que se tropieza Dante se acerca al otro arbusto que lloraba el arbusto dice haber vivido cerca de un puente en un pueblo antiguo y ya no se recuerda luego admite haberse suicidado en su casa canto número 14 Dante con tanta pena recoge las ramas del arbusto y se las acerca al propio arbusto cierto luego llega a un arenal donde llueven cocos de fuego que encienden y calientan la arena ahí están los violentos contra Dios echados boca arriba o sentados dependiendo de qué tan mal se ha portado con Dios o sea los que están corriendo son los que menos mal le causan a Dios y los que están echados en la arena son los que más mal le han provocado a Dios o los que más lo han insultado también están los violentos contra la naturaleza como los homosexuales desnudos corriendo porque son los menos malos por así decirlo Dante y Virgilio se encuentran a Capaneo quien asedió Tebas y renegó de Dios siendo muy soberbio e iracum incluso en el infierno luego Dante y Virgilio divisan un río que pasa por el medio del arenal y apaga las llamas Virgilio le explica a Dante que en Creta hay una montaña donde la reina Rea construyó un hombre de diversos metales como oro plata cobre hierro y barro esta estatua está horadada o sea tiene un agujero y por ahí gotea lágrimas que forman los ríos del infierno y el purgatorio muy importante el Aqueronte Estigia Flajetonte Cósito y Leteo esos son los ríos del infierno y el purgatorio canto número 15 Dante y Virgilio rodean el arenal por donde iban se levantó una nube de polvo y de ceniza que era como estar de noche de repente un alma desnuda y corriendo sale de su grupo y se acerca a Dante estos se reconocen mutuamente es Brunetto latino un italiano profesor de Dante el cual le tiene mucho aprecio se tienen aprecio mutuamente por el rol paternal para con Dante fue como un padre para Dante Brunetto está ahí por homosexual y junto a él hay clérigos y literarios o sea también hay gente de la iglesia como Prisiano Francesco de Aconso etc Brunetto feliz por el camino y el viaje de Dante le dice que si pudiera lo ayudaría Brunetto le recomienda su libro a Dante y se despide se marcha con un gloria Brunetto a pesar de estar en el infierno cabe destacar que todas las almas que dan se encuentran en el infierno excepto las almas de las almas traicioneras desde el final todas las almas excepto ellas le piden a Dante de que por favor cuando vuelva al mundo real esta ría en Florencia que recuerde a todas estas almas que estén en el infierno para que la gente pueda rezar por ellas canto número 16 Dante y Virgilio siguen caminando por la orilla del rojo río cuando tres italianos corriendo llenos de heridas quemaduras se acercan a estos tres se presentan como Guido Guerra nieto de Gualdrada Tejiaio Palobrandi con una increíble pos y finalmente Jacogo Rusticucci en el infierno gracias a su mujer los tres forman un círculo en torno a Dante este los reconoce y los quería abrazar más no lo hizo por miedo cuando hablan de luego hablan de la corrompida avara codiciosa y orgullosa Florencia las tres almas tristes se marchan dándole las gracias a Dante por haberlos informado de cómo está el presente luego se marchan corriendo Dante y Virgilio llegan a un despeñadero profundo cierto un acantilado Virgilio le pide a Dante su cinturón de cuerda que él ocupaba lo arroja al vacío como quien estuviera pescando a un pez luego se siente algo viniendo yuglenio por Sherry también está en el infierno por los tres más no aparece solamente es nombrado por ellos canto número 17 aparece Gerion una especie de serpiente con alas de murciélago colas plumas una especie de hipogrifo que simboliza el engaño Virgilio le dice a Dante que vaya a ver las almas en la orilla del círculo mientras él habla con la bestia Dante va donde las almas estas y encuentra se encuentra con italianos que tienen bolsas en su cuello con los símbolos de su familia cierto porque antiguamente la familia o la casa tenía un escudo estos enojados por la presencia de Dante lo invitan a irse le sacan la lengua a Dante Dante triste vuelve y encuentra Virgilio sobre Gerion que lo invita a subirse puesto que Virgilio puesto que Virgilio la abraza y lo protegerá o sea le da ánimo para que se suba ese horrendo especie de animal por así decirlo Dante con muchísimo miedo se sube ambos bajan gracias a Gerion quien se va volando como un halcón apenas ellos luego se bajan canto número 18 llegan al nuevo círculo del infierno donde hay 10 fosos ahí se castiga ahí se castiga por diversas variaciones del pecado estos fosos están conectados por puentes bueno aquí se castiga a los estafadores a los a los fraudulentos y son 10 fosos ¿por qué? porque son 10 variaciones de ese pecado Dante y Virgilio llegan al primer subfoso donde hay hombres desnudos los cuales son golpeados por demonios con cuernos y látigos que arreglaran la piel donde reconoce a Cachanémico quien está ahí por prostituir a su hermana luego lo golpea a un demonio y este se va llega Hazón quien engañó a una mujer para tener sexo con esta la embarazó y luego la abandonó luego Dante y Virgilio llegan al segundo subfoso donde están aquellos que adulaban o sea que dicen cosas bonitas a una persona para obtener beneficios viven en un foso ¿cierto? lleno de caca ahí está el religioso Alesio Interminechi de Luca y la prostituta Thais canto número 19 Dante y Virgilio llegan al tercer foso donde están las almas enterradas de cabeza con los pies al aire mientras se les quema o sea tienen esto enterrado la cabeza y el resto está mirando hacia arriba o sea está invertido en 180 grados y se les está quemando se encuentran con un religioso que mentía y pedía dinero a cambio de limpiar de pecado a las personas Dante enfurecido lo insulta mientras este dice que también va a ir al infierno el Papa Bonifacio Dante lo compara con los idolatras o sea aquellas personas que estaban en sectas o cosas así y estaban en la ciudad de Dite Virgilio está feliz con las palabras dichas por Dante luego Virgilio lo toma a Dante como a un niño y lo lleva al cuarto foso canto número 20 en el cuarto foso Dante y Virgilio ven a personas caminar lentamente tambaleándose y llorando en silencio tienen la cabeza rotada en 180 grados o sea tienen la cabeza hacia la espalda y lloran y cuando lloran se mojan el trasero Virgilio le dice a Dante que están ahí esas almas por ver el futuro con artes adivinatorias como la astrología el tarot etcétera entre las almas se distingue a Tiresias un travesti alante alante que veía el futuro en los astros y el mar y Manto una bruja que vivía en el campo Miguel Escoto quien usaba fraudes mágicos Guido Bonatti y ascendente y numerosos brujas y magos de la época todos castigados por adelantarse al designio divino luego Dante y Virgilio siguen su camino canto número 21 en camino a la quinta fosa encontraron un lugar con una densa neblina como vapor con burbujas de aspecto resinoso por el cual no se veía absolutamente nada Virgilio advierte a Dante tener cuidado de ese lugar luego de un rato Dante observa y ve venir a muchos demonios con garfios y tridentes mientras volaban tenían un alma de rehén al cual soltaban al vacío como a un perro y luego lo descuartizaban y pinchaban con sus armas estos eran llamados malas garras mala cola arrancapelos aligacho patas frías mala chucho barbatieza entre otros observan a ambos a Dante y Virgilio y se lanzan a ellos para matarlos sin embargo Virgilio humilla al líder maracola y este humillado por Virgilio le ofrece escoltarlo a la siguiente fosa pues el camino está destruido cabe destacar que son 10 demonios que tienen cuernos alas de murciélago y son de color negro los demonios pertenecen al quinto foso a pesar de ser escoltados por los demonios estos los amenazan constantemente los demonios sacan la lengua se la muerden y hacen sonidos con su tracer o sea son ordinarios canto número 22 mientras los 10 demonios y Dante con Virgilio atravesaban el destruido quinto foso del agua hirviendo con el vapor resignoso salió un alma al cual los demonios tomaron como un conejo y mientras lo torturaban Virgilio se acercó a él para saber por qué estaba ahí el alma fue humilde fue un humilde hombre que llegó a trabajar en la corte pero luego empezó a hacer fraudes y engaños en sus comercios también había un fraile llamado Gomita quien con fraudes y engaños ganaba disputas y conflictos finalmente el primer alma ofrece que lo suelten para ir a buscar a otras almas hacia abajo pero los demonios descubren su secreto oculto y lo sueltan en el caldo para perseguirlo y degollarlo o sea básicamente es un fraudulento un engañoso porque dice que si a él lo sueltan y no lo torturan él puede ir a buscar a otras almas entonces los demonios también muy inteligentes se rienten y lo torturan canto número 23 Dante y Virgilio caminando solos se ponen a pensar que los demonios que los 10 demonios van a ir a buscar venganza contra ellos porque estos dos querían hablar con el alma que los traicionó a los demonios luego los 10 demonios aparecen y persiguen a Virgilio Virgilio toma a Dante como a un hijo y se lanza de espaldas por el barranco gracias a la divina providencia los demonios los 10 demonios no pueden salir de la fosa a la que custodian y Dante y Virgilio pasaron a la siguiente donde se castiga a los hipócritas con mantos y capuchas de oro y plomo que pesan demasiado Dante intenta por tanto camina muy lento Dante intenta buscar a alguien conocido sin embargo se acerca lentamente dos frailes italianos catalanos y dos loderingos estos explican el por qué están ahí además hay gente en el piso crucificada condenada a sentir el peso de todos los hipócritas por mentirosos y por haber abusado de su poder como por ser malos por los judíos Virgilio le pregunta por dónde se puede salir de ese foso en el foso de los hipócritas canto número 24 Dante y Virgilio suben por una pendiente tan pronunciada que es muy difícil mantener el equilibrio luego de subir la mitad Dante cansado se sienta pero Virgilio dice que no hay gloria en la flojera y el descanso Dante recobra las energías y llegan al séptimo foso donde hay almas que están mordidas asfixiadas y llenas de serpientes luego estas almas explotan en el fuego y renacen como el ave fénix se encuentran con Bani Fuchi quien tiene vergüenza de estar ahí canto número 25 Bani Fuchi insulta a Dios con sus manos haciendo igas que es este símbolo que simboliza al dedo del medio en la actualidad inmediatamente lo atacan y aprietan las serpientes como si a Dios le hubiera molestado el gesto de Bani Fuchi luego este se va corriendo y llega a Caco un centauro lleno de bichos pulgas cosas así garrapatas y con un pequeño dragón en su espalda persiguiendo a Bani Fuchi para torturarlo estos dos están en ese lugar por estafadores y ladrones Bani Fuchi y Caco luego mientras Dante y Virgilio siguen caminando se les acercan tres almas para preguntarles quiénes son de pronto muchas serpientes muerden al primero y este se transforma en un humanoide con rasgos de reptil como un loco ataca a su compañero y ambos cambian de forma o sea el que era reptil pasa a ser humano y el que era humano pasa a ser reptil el monstruo se transforma en humano y el humano en reptil como acabo de decir la tercera alma a la cual no cambia de forma queda tal cual luego los tres se van corriendo y se llaman Cianfa Buzo y Pucho Ciancato se van corriendo mientras hablan de la transmutación a reptil canto número 26 Dante critica a Florencia por tener tantas almas en el infierno es una deshonra para Florencia una vergüenza una deshonra para Florencia y para Dante es una vergüenza llegan al siguiente foso el cual es el octavo donde las almas están donde las almas están dentro de pequeñas llamitas de fuego en las cuales flotan Dante pregunta por la más brillante Virgilio responde que ahí está Ulises y Diómedes héroes griegos en tanto en Villada como en la Odisea están en el infierno debido a las a la gran mentira sobre el caballo de Troya un engaño con el cual asesinaron a muchos hijos de Roma ya que como dije anteriormente los romanos son descendientes de los troyanos gracias a Eneas Virgilio habla con Ulises y este le dice que murió porque quería seguir aprendiendo y obtener más conocimiento se fue a navegar y un torbellino destruyó su barco y su vida este torbellino fue enviado por Dios canto número 27 terminado de hablar con Ulises aparece el alma de Latina Latina Virgilio le dice a Dante perdón aparece un alma latina Virgilio le dice a Dante que hable con él esta alma no es tan identificada le pide a Dante noticias de Romaña Dante le explica que las guerras los malos reyes y los tiranos la han hecho desaparecer es decir ya no existe el alma tiene el alma muy triste confiesa ser un hombre guerrero que estuvo equivocado y una vez se hizo viejo este se arrepintió sin embargo alguien con mucho poder lo liberó de sus pecados lo liberó de sus pecados y este accedía y ayudaba y daba consejos en la guerra este hombre aceptó y una vez que murió un ángel y un demonio se lo pelearon ganando al demonio y por tanto este se fue al infierno canto número 28 Dante advierte Dante advierte primero que nada que el noveno foso está lleno de morbosidad y de sangre una vez llegan al foso encuentran al profeta Mahoma junto con Ali los cuales tienen el tórax acortado verticalmente con las tripas colgando con sangre y caca por esto esto le pasa a Mahoma por mentir estafar a la gente y sembrar perdón discordia entre las personas por ser el profeta cierto y por haber de alguna manera fundado a los musulmanes los árabes luego Mahoma advierte que Fray Dolcín irá al infierno por su comportamiento luego se acerca un alma irreconocible con una oreja con una sola oreja y la cara partida en dos sin nariz quien dice quien dice que pierde medicina Fano maese Guido maese angiolero irán al infierno por sembrar discordia también está curión y mosca en el infierno y ambos no tienen manos finalmente aparece Bernard de Born decapitado y con la cabeza en la mano como el jinete sin cabeza por sembrar discordia entre el padre y el hijo Dante y Virgilio caminan sin embargo Dante y Virgilio caminan sin embargo Dante se detiene y observa al foso pensativo Virgilio le dice que son 22 millas 22 millas de valle y que aún falta por recorrer mucho Dante responde que parece que vio a un pariente suyo en el infierno Virgilio lo confirma o sea dice que es verdad y le dice que se llama Gery de Velo quien lo esperó pero Dante no lo saludó puesto que no lo vio Dante está reintrastrando con otras almas Dante sorprendido y triste sigue caminando hasta que reconoce un hedor de personas muertas y gritos y lamentos tan fuertes que Dante se tapa sus orejas por miedo Virgilio y Dante reconocen personas como leprosos todos juntos fascinados llenos de heridas póstulas granos y sangre pues se rascan con las uñas Virgilio pregunta si hay un latino para que hable con Dante sin embargo todos son latinos y están ahí por ocupar la alquimia para diversas cosas esta es la décima cosa para transmutar metales metales en oro dinero Dante y Virgilio habla con capocho canto número 30 Dante termina de hablar con capocho cuando de repente aparecen dos almas Giannis Chichi y Mirra ambos pecaron por disfrazarse de otra persona para tener relaciones sexuales con parientes cercanos ambos mordieron a capocho degollándolo y rompiéndole el vientre Dante y Virgilio siguen caminando y se encuentran con Maese Adamo quien falsificaba monedas quitándole el oro y ahora están cortadas y ahora está cortado en las ingles e hinchado como una pelota está tan hinchado que no se puede mover y teniendo tanta sed y tiene mucha sed aún así teniendo el río al lado sur no puede beber agua puesto que no se puede mover este le dice a Dante que está junto a la mujer falsa que acusó a José y a Sinón de Troya uno de estos dos al escuchar su nombre se enoja y discute y luego golpea a Maese Adamo Dante se queda observando la pelea y es retado por Virgilio luego Virgilio le dice a Dante de que no se preocupe pues cuando él cometa un error estará él o sea Virgilio para ayudarlo canto número 31 Dante y Virgilio siguen su camino cuando escuchan sonar un cuerno tan fuerte que parecía un trueno Dante se dirige al sonido y ve un muro gigante pero Virgilio lo corrige pues está muy lejos y la vista se confunde Virgilio le dice a Dante que son gigantes los cuales están en el foso muy profundo y conectan con el siguiente foso el foso de los traidores al estar en el foso solo se puede al estar en el foso los gigantes solo se puede ver el toras en adelante Dante agradece que Dios los haya exterminado a los gigantes pues son máquinas de guerra Virgilio explica que el primer gigante que vieron el primer gigante que se encuentra es Nemrot el gigante rey de Babilonia quien mandó a hacer la torre de Babel y que es por su culpa que ahora existen muchos idiomas y el gran castigo divino para este gigante es tener una lengua un lenguaje único y por tanto no poder comunicarse con los otros luego se encuentran con Efialte un gigante soberbio al cual Dios tiene amarrado con cadenas Dante pregunta por Briareo pero Virgilio le dice que no lo verá pues es muy fiero sin embargo Virgilio dice que el gigante Anteo los bajará al siguiente círculo Anteo fue el gigante que no se unió a la guerra contra los dioses de repente un gigante se movió y según Dante es peor que un terremoto y pensó que se moriría luego se encuentran a Anteo y Virgilio le explica la situación el gigante le ofrece sus manos para tomarlos y dejarlos abajo en el último círculo en el círculo de los pecadores y traidores donde fluye el río Cósito Anteo peleó con Hércules y los gigantes se rebelaron e hicieron la guerra contra los dioses en la mitología de Grecia Canto número 32 una vez en el último círculo Dante observa un lago congelado donde hay personas enterradas hasta la cabeza hasta aquí con los dientes castañando por el frío Dante patea la cabeza de uno sin querer Dante ve a dos almas juntas que lloran y las lágrimas se congelan y los unen o sea al llorar se congelan las lágrimas y quedan pegados fueron hermanos que mutuamente se traicionaron aparece Sassol Mascheroni un italiano esta información se la da el alma de Caminción de Ipasi Dante sigue caminando con mucho frío cuando patea otra cabeza y este lo insulta Dante lo saluda y le pregunta su nombre pero este se niega y Dante le tira los cabellos de manera muy enojada sin embargo el alma solamente llora y otra alma cercana grita que se llama Bocas el alma está triste pues no quería ser reconocido y al decir su nombre delata a los demás enojados diciendo el nombre de Duera Becaria Guiani de Sol Danier Galenón Ganelón perdón Teobaldeo finalmente se va a Dante y se encuentra con una cabeza encima de otra o sea una cabeza con un sombrero de la otra devorándola con mucha ira canto número 33 Dante le pregunta a estas almas quiénes son pero sólo responde el que estaba comiéndose a la otra cabeza escupió un pedazo de carne y se presenta como el conde Hubolino quien fue traicionado por el arzobispo Ruggeri a quien está mordiendo el alma explica que el arzobispo lo dejó encerrado en una torre sin comida ni agua junto a sus hijos pequeños después de un tiempo los niños murieron de hambre y el conde loco por la falta de comida sucumbe a la locura y se los come a los cadáveres de los hijos Dante muy triste lo compadece y también a los niños que no tienen culpa luego sigue caminando y se encuentra con almas congeladas en el río con la cabeza mirando hacia arriba por lo cual no pueden llorar ya que si lloran se congelan las lágrimas y le rompen los ojos Dante se encuentra con Frey Alberigo quien traicionó gente poniéndole veneno en las frutas este predice que Branca Doria y Miguel Sánchez irán al infierno luego le pide ayuda a Dante para que mueva la cabeza para que le mueva la cabeza hacia abajo y Dante se lo nieve el Frey explica que los traidores son llevados al infierno apenas cometen el pecado siguen con vida en la tierra pero su alma es llevada al infierno por un demonio o sea hay una especie de desbordamiento el alma sigue viviendo pero hay una parte del alma que se va al infierno a ser torturada canto número 34 y final Dante y Virgilio siguen caminando por el Cósito cuando ven que aumenta el frío y que hay almas congeladas con extrañas posturas finalmente llegan donde está Satanás quien al mover sus alas produce el viento que congela todo el Cósito todo el círculo de los traicioneros Dante tiene tanto frío y miedo que se esconde detrás de Virgilio y no es capaz de escribir sus sentimientos Satan es muy grande es más grande que un gigante tiene tres caras una cabeza y tres caras una cara roja otra amarilla y otra negra tiene tres alas de murciélago con que forma tres vientos tiene tres barbas seis ojos y bota babas con sangre es el ser más feo y soberbio creado por Dios llora por sus seis ojos tiene tres bocas y en cada una se come a un traidor se está comiendo a Judas Iscariote el que traicionó a Jesús mientras con sus garras le rompe la espalda también se comen las piernas de Bruto y Casio traidores de Julio César luego Virgilio le dice a Dante que es hora de salir de ahí o sea ya ha visto todo el infierno Dante se abraza al cuello de Virgilio y este se Dante se cuelga de Virgilio ¿cierto? y Virgilio salta hacia las alas de Lucifer para luego escalar por su cuerpo lleno de pelos tiesos y costras frías empieza a escalar por el cuerpo de Satanás que cabe destacar que es más grande que un gigante una vez escalado completo Dante y Virgilio ven una caverna muy peligrosa y muy pedrejos lleno de piedras Virgilio le dice que tienen que salir de ahí y llegarán al otro hemisferio se explica que la tierra odia a Satanás y este está en el centro de esta alejado de tierra y de mar y es más grande que un gigante finalmente Dante y Virgilio salen de ahí y vuelven a ver las estrellas es decir están en la selva oscura de la selva oscura pasan a Chico Salen que no se explica pero algunos sabios dicen que es ahí bajan llegan al limbo donde están los que no han cometido ni bien ni mal aquellos que son indiferentes luego pasan por el río Geronte llegan donde está donde está Virgilio ¿cierto? aquellos que no se bautizaron y así empiezan a bajar hasta cuando llegan al centro de la tierra donde está Satanás se cuelgan de Satanás y salen por el otro hemisferio o sea si están en el hemisferio norte llegan al hemisferio sur ¿bien? y de ahí empiezan a subir un monte hasta llegar al purgatorio como ya como ya me he extendido demasiado voy a dejar el purgatorio y el cielo para próximos videos espero que les haya gustado también voy a dejar el video con imágenes para que ustedes puedan ir contextualizando con obras de la época con imágenes y como se puede interpretar eso ¿bien? ahora entre el infierno el purgatorio y el cielo el más fácil de entender y el que está escrito de manera un poco más sencilla creo que es el infierno el más difícil por lejos es el cielo ya que no no se especifica mucho el lugar físico ¿bien?